¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día. Hola, buen día, Gato. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Que ya me estabas comentando recién por un mensaje de WhatsApp que bastó que ayer diéramos esta noticia, que la comentáramos para que empezaran a lloverles mensajes de mucha gente que va a ir mañana. Sí, tal cual. La verdad que desde todos los distritos nos están llamando, muy enganchados con la iniciativa, muy preocupados también por la realidad que se está viviendo. La gente busca que el bolsillo no se le agujere por todos lados. Entonces, bueno, ve esto como una posibilidad de tener pan en su casa. Bueno, y comentanos, a ver, ¿cómo va a ser esto? ¿Ya lo van a llevar horneado? ¿Lo van a hacer ahí? ¿Quién lo hace? Nosotros tenemos un emprendimiento que hacemos panificado. Lo armamos ese emprendimiento durante el gobierno de Léstor y Cristina como una salida laboral para ponerse en situación de calle primero y después como una forma de subsistir. Hoy viven 60 familias gracias a ese emprendimiento. Y nosotros siempre lo vendemos a un precio económico, lo vendemos acá en la Plaza de Paso del Rey, en distintas almacenes que tenemos en los barrios, y lo vendemos a 25 pesos, ¿viste? A pesar de los aumentos, a pesar de todo, nosotros lo vendemos a 25 pesos. Y unos compañeros de Ituzaingó, nosotros decidimos hacer en todos los distritos una venta de panificados para establecerlo como pan social. Nosotros estamos impulsando que el pan se ha declarado como bien social. Y los compañeros de Ituzaingó decidieron ponerlo al precio que estaba cuando se fue Cristina, a 12 pesos. Para contrastar, en ese momento comían todos y hoy comen pocos. Esa es la realidad. Claro, y sí, la verdad que sí. Y mañana, ¿cuántos kilos piensan fabricar? No, nosotros... Amasar. Mañana tenemos en los distintos distritos, tenemos casi 1.500 kilos de pan en la calle, mañana. Es decir, a ver, esto que van a realizar en la Plaza de Ituzaingó, ¿se va a realizar en otros distritos? En otros distritos, sí, pero al precio normal, al precio de 25 pesos, que sigue siendo un precio muy accesible. En Morón, por ejemplo, lo hacemos con los compañeros de Nuevo Encuentro. Nosotros armamos esta mesa con la intención de traccionar en todos los distritos, ¿viste? Y de establecer, como yo te digo, el pan como un bien social y con un precio accesible. Vos lo hacés recién muy clarito, 60 pesos, 70 pesos, no puede pagar una familia al kilo de pan. Pensá que un kilo y medio de pan son más de 100 mangos. 30 días son 3.000 pesos y los sueldos son 9.000 pesos. O sea, comerían pan, agua no sé si tomarían por las tarifas y ni siquiera les va a quedar para el papel higiénico para ir al baño, gato. Claro, es tremendo, es tremendo. Esa es la realidad que se está viviendo en los barrios. Digamos, tenemos un gobierno que se olvida de los barrios, tenemos un gobierno que lo único que le importa es la patria financiera y no que los pibes coman todos los días, no que en la mesa de los argentinos o de los que viven en nuestro país haya comida. A ellos no les importa. Yo el otro día escuchaba a compañeros que tienen panadería, ¿viste así? Y planteaban, tenemos que pagar la tarifa y no sabemos si comemos. Eso es lo que tenemos que hacer al revés. Tenemos que comer y las tarifas que son los negociados para los grandes amigos de Macri, no sé si las tendríamos que pagar. Lo que tenemos que hacer es organizarnos y pelear contra eso. Nos están tocando el bolsillo, nos están metiendo el dedo sin vaselina. Sí, lo peor es, Juan Carlos, que ya se están metiendo con lo básico, que es la comida, ¿no? Que es la comida. Ayer veíamos los índices que dio la UCA, ¿no? De pobreza en los chicos. ¿Qué te lo voy a contar a vos? Que los deben sufrir todos los días en los barrios, ¿no? La angustia que les debe generar que muchos chicos por allí no coman y que les tengan que dar ustedes y que tengan que salir, bueno, corriendo a buscar soluciones, ¿no? No te lo voy a contar a vos, que lo viven todos los días, ¿no? No, tal cual. O sea, lo que pasa es que yo creo que nos entretienen con eso, que nos están obligando a que nosotros apaguemos los fuegos en todos los barrios. Y yo lo que creo es que... Por eso nosotros planteamos cuestiones de fondo. Nosotros planteamos el pan social porque no puede faltar en ninguna mesa. Claro. Y te tiene que alcanzar con tu trabajo para que compres la comida digna para tu casa. No está bien eso de los comedores. No está bien eso. Eso denigra al vecino, denigra al pibe que tiene que ir a un comedor. Lo denigra. Y bueno, pero Juan Carlos, ¿es preferible tenerlo a no tenerlo? Lamentablemente... No, no, es preferible. Lamentablemente lo tenés que hacer. No, obviamente. Porque peor es que los chicos estén revolviendo la basura o que estén sin comer. No, lo hacemos y lo hacemos en todos los distritos, Gato. Pero lo que yo digo es que ellos están buscando eso, ¿entendés? En realidad teníamos un país donde se habían prácticamente erradicado los comedores. Y sí, claro, se habían erradicado. Y sí, cuenta siempre el padre Paco Oliveira de la Isla Maciel, que donde tenían los comedores del 2000 habían construido talleres para enseñarles costura a las mujeres y talleres de recreación, los tuvieron que cerrar y poner otra vez comedores. Claro que está ocurriendo eso. Claro. Bueno, por eso te digo, ese es el punto. Ahí es donde yo voy cuando digo que denigra a la gente. Eso es lo que denigra, ¿entendés? O sea, los obligan a vivir en la miseria. Esta es la realidad. Nos obligan a vivir en la miseria. Nos obligan a que los pibes no tengan una salida, a que el pibe vaya a buscar en la droga una salida o que vaya a agarrar el fierro y salir a afanar porque no tiene salida. Y después, al pibito que lo ven en la esquina charlando o lo meten en cana o le meten un tiro. Esa es la realidad. Entonces, estos tipos lo único que les importa es seguir haciendo cajas, seguir haciendo cajas, seguir especulando con el dólar. Es lo único que les importa y que las tarifas se sigan pagando para que los amigos de ellos y los grandes negociados sigan funcionando. Sí, sí. Bueno, Juan Carlos, abrazo grande y realmente saludamos la tarea social que hacen y que contienen. contienen para que esta situación no se desmadre y pase a mayores. Así que contienen. Quiero decir lo último. Nosotros lo que venimos impulsando es a través de la mesa la creación de unidades productivas. La planificadora de nosotros destina parte del ingreso de ganancias que se va haciendo para armar otras unidades productivas en otros barrios para que haya pibes que sigan laburando. Sí, sí, sí. Bueno, estas son buenas iniciativas que se han hecho. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes y bueno, mañana esperamos la gente que vaya y después en la semana si a vos no te molesta te pasaríamos el cronograma de todas las localidades donde vamos a hacerlo el próximo sábado. No, pero por supuesto si la gente lo necesita saber. Así que con mucho gusto. Hasta luego. Chao, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.